Y lo que se va a vivir hoy, esos 10 años de esto de guerra, sí que se celebran a lo grande y se viene con todo. Con todo. ¿Querías bombas? Pues bombas vas a tener. Señor Tribunal. Gracias, Virgencita. Por favor. De Chapi, gracias. Nos permite... Esto de guerra, 10 años, comienza a las 7 de la noche. Acá estamos, por favor, todavía en paz y queremos saber quiénes son los nuevos guerreros. Bienvenido al tribunal. Qué lindo que ha venido América hoy. Por favor, para develarnos alguno de los retornos quizás históricos. ¿Vuelve la persona que dijo que nunca iba a volver? Señorita, este el pozo fue mía. Es un agrado para mí estar aquí. Pero es que la señora Yanet me saca de quicio. No. Yo quiero decirte una cosa, tribunal. Conmigo no han podido ni los escorpiones, ni los alacranes, y menos las serpientes de dos cabezas. A todas esas, yo ya fui de... Señorita, Yanet Barbosa, por favor, sus problemas a otro lado. Acá es seriedad. Y lo que se va a vivir hoy, esos 10 años de su guerra, sí que se celebran a lo grande. Y se viene con todo. Con todo. ¿Querías bombas? Pues bombas vas a tener. Señor tribunal. Gracias, virgencita. Por favor. De choppy, gracias. Nos permite, por favor, ver la nota, lo que se viene hoy a las 7 de la noche. Agarren su canchita desde las 6 y media. Sí, siempre viene. Agua, porque viene. Esto es guerra. 10 años hoy. Y hoy develamos nombres. Sí, es mi nombre. Y llegó el día. Así es, señito. Por fin, esta noche, seremos testigos del reality de competencia más importante de la televisión. Esto es guerra. 10 años. Y aquí le contamos lo que posiblemente veremos en esta temporada. Las primeras especulaciones apuntan a que Austin Palau regresaría a la competencia junto a quien se le está vinculando sentimentalmente, Flavia Laos, quien coincidentemente es la ex de Pato Pagodi, quien tendría un romance con Luciana Fuster, ex de Austin Palau, y los cuatro serían parte de esta temporada. Otra bomba sería el regreso de Paula Manzanaal, quien estaría cara a cara con su ex Fabio Agostini. Ambos terminaron su relación el año pasado. La distancia creo que afectó bastante nuestra relación. Pero eso no sería todo, porque ambos estarían frente a frente a Ignacio Baladán, de quien Paula confesó haberse enamorado, pero él nunca lo oficializó. ¡Azu! ¿Qué tal reencuentro que se nos viene? Pero esto no ha sido todo, y es que el ingreso de Melissa Paredes y su pareja Antonia Aranda sería inminente y estarían frente a frente a Paulita Manzanaal, quien recientemente hizo explotar unas bombas dentro de la relación de Meli y el activador. A mí en verdad me sorprendió mucho que un día o otro me hayan eliminado completamente de su vida, porque digo, que raro, ¿no? Si éramos otros amigos, ¿por qué sería yo una amenaza en su relación? Solo nos queda esperar unas horitas para ver estas historias que se desarrollarían en el reality. Una temporada que tendrá más bombas que nunca. Así que ya lo saben, hoy, desde las 7 de la noche, no nos podemos perder el gran estreno de Esto en Guerra 10 años. ¡Gracias!